hola bienvenidos al canal tu vuelta de suelta hoy ya es el último vídeo de la reforma y lo que vamos a ver va a ser como empalmar la caja de empalgos la caja eléctrica que tenemos donde pasan todas las líneas ya vimos en capítulos anteriores que pasaban líneas del pasillo y también la derivación a la caja de la habitación de enfrente también tenemos el timbre y alguna otra cosilla por lo tanto es una caja compleja de empalmar por lo tanto vamos a hacer el vídeo paso a paso y vamos a explicar en todo momento que estamos haciendo y que debemos de tener en cuenta así que sin más dilación vamos a hacer lo primero que vamos a ver va a ser los materiales que vamos a usar en este caso para empalmar la caja de derivación eléctrica vamos a tener que usar bornas aquí he traído un poco lo más común que son bornas de 25 en este caso es el diámetro de el interior de la borna tenemos fichas de 16 como esta de aquí fichas de 10 o clemas también y tenemos fichas de 6 estas son las fichas que vamos a usar las de 25 no creo que las usemos y siempre vamos a tener que tener en cuenta qué ficha usar dependiendo de la cantidad de cables que metamos en este caso si sólo usáramos por ejemplo dos cables de 2 y medio para una ficha con la de 6 nos valdría si tuviéramos que meter cuatro o más ya pasaríamos a la de 16 y así consecutivamente iremos sumando los diámetros de los cables para ajustar a una a un tipo de ficha u otra luego vamos a usar cinta en este caso es para hacer los ramilletes de cables y que nos quede la caja más ordenada un destornillador plano en este caso tengo dos uno más fino para las fichas de 6 y otro más ancho para las fichas de 10 y de 16 unas tijeras para ir ajustando los cables y sobre todo la seguridad como decimos siempre vamos a usar unos guantes de electricista para realizar el trabajo lo primero que vamos a ver va a ser cómo organizar un poco todos los cables que tenemos si hemos pasado cables nuevos ya sabremos de dónde viene cada uno y si no lo primero es localizar de dónde viene cada uno porque tenemos la alimentación de la caja tanto de alumbrado que sería una sección de un y medio como de tomas de corriente que sería una sección de dos y medio en este caso con una caja simple podemos tener más circuitos y tenemos que saber cuál es la que viene de la próxima caja que líneas o qué línea o qué líneas traen la corriente nosotros tenemos aquí un tubo de 25 que es por donde nos vienen todas las líneas de la caja anterior y además tenemos una conmutada estos cables grises que veis aquí son de la conmutada que tenemos en el pasillo también tenemos otro tubo de 20 que es del punto de luz del pasillo y este tubo de 18 o de 16 que es del punto de luz de esta habitación luego tenemos otro tubo de 25 que nos irá a la caja de la siguiente habitación en este caso no la vamos a empalmar de momento ni vamos a pasar la línea porque queda de reformar esa habitación por lo tanto una vez esté reformada pasaremos la línea y la añadiremos a esta caja de derivación lo primero para empezar vamos a coger las tierras todos los cables de tierra que nos vengan los vamos a unir todos juntos lo mejor es llevártelos todos a la parte izquierda de la caja para luego dejarles una distancia y poder dar una vuelta dentro de la caja así si un día tenemos que manipular lo mejor será sacar el ramillete y ya tendremos bastante espacio para poder realizar las conexiones los que nos vengan de la parte derecha como lo tenemos que llevar a la parte izquierda vamos a procurar pasarlo siempre por debajo de las otras líneas una vez los tengamos todos en la parte izquierda en este caso todas las tierras vamos a darles una vuelta de cinta esto lo vamos a hacer para que luego nos quede más ordenada la caja y que sea más fácil tanto recoger todos los cables como que estéticamente se vea mejor una vez la tengamos así vamos a darle la distancia en este caso yo siempre dejo la distancia de un ángulo de la caja la parte de abajo y la parte de arriba por lo tanto esta y esta una vez lo tengamos así vamos a pegar todas las puntas de los cables y sobre todo vamos a tener que tener en cuenta que tenemos varias secciones aquí aquí tenemos uno y medio tenemos dos cables de dos y medio que serían cinco aquí tenemos otro cable de dos y medio que sería siete y medio más uno y medio sería nueve más otro cable de un y medio sería diez y medio por lo tanto vamos a usar una ficha de 16 que son las que hemos visto antes para en concreto esta unión de cables cuando tenemos los cables vamos a tener en cuenta el diámetro de la ficha nosotros vamos a hacer las uniones siempre por un lado de la ficha no por un no por cada extremo en este caso vamos a unir todas por el mismo lado por lo tanto vamos a tener en cuenta de pelar lo suficiente para que los dos tornillos nos cojan el cobre de los cables y que tengamos una buena conexión una vez que los tenemos todos vamos a ordenarlos para que no se nos cruce ninguno y así nos quedarán todos a la par sujetamos con la mano izquierda y vamos ajustando si es necesario una vez los tengamos todos a la par vamos a rizar y colocamos la borna ajustamos todo sobre todo que no se nos quede ningún perillo por fuera y que no se vea el cobre de ninguno de los cables ajustamos todo bien sujetamos con la palma de la mano sujetaremos los cables y con el dedo presionaremos con la ficha hacia adentro de esta manera cuando pretemos no se nos pueden desplazar porque si no puede ser que al pretar se nos vayan moviendo o se nos queden fuera una vez ya los tenemos ahí aseguramos probamos que no se nos puedan salir y cortamos ahora vamos a llevarla por detrás de todos los cables para que se nos quede en el fondo de la caja y así conforme vayamos haciendo conexiones las iremos suplementando encima en este caso como es la tierra y es común para todas para todos los circuitos la he dejado aparte para ponerla en la parte de atrás ahí la dejamos tiene en el fondo para que ya no nos estorbe para hacer el resto de conexiones ahora vamos a pasar a conectar las tomas de corriente siempre vamos a ir de lo más simple a lo más complejo en este caso vamos a usar la línea de dos y medio que nos viene de la otra caja que es esta de aquí junto con la tierra que ya la hemos empalmado y vamos a coger todas las líneas de dos y medio que tengamos aquí tenemos otra estos son los enchufes que nos van a las mesillas de esta habitación y todo el resto que tenemos aquí es alumbrado por lo tanto lo vamos a dejar aparte porque es todo sección de uno y medio aquí es donde tenemos retornos del pasillo del timbre de esta habitación conmutada del pasillo etcétera por lo tanto está simple solo tenemos la alimentación de esta habitación y la alimentación que nos viene a la caja luego posteriormente pasaremos otra línea más para la habitación de enfrente ahí lo tenemos y ahora cogeremos la misma medida en este caso un lateral y otro lateral si tenemos cajas de derivación que sean más grandes se puede dar el caso si vemos que es una caja de 150 por ejemplo solo dejaremos la parte de abajo en este caso como es una de 100% he dejado una vuelta doble si es una caja más grande solo dejaremos la medida de la parte de abajo todo va a depender del tamaño de la caja y de la cantidad de cables que tengamos para este caso como solo son dos cables de dos y medio vamos a usar una ficha de 6 o una ficha de 10 en este caso yo voy a usar una ficha de 10 porque posteriormente como ya hemos comentado pasaremos otra línea por lo tanto ya la tendremos preparada si vemos que como en este caso nos sobresale un poco podemos rectificar una vez lo tengamos rizado rectificamos ahí para que no nos sobresalga de la ficha importante que se quede dentro de la ficha y que además cojan los dos tornillos ahí la tenemos y ya la tenemos ajustada ahí la tenemos recogidita ya y ahora vamos a empezar con el alumbrado en el alumbrado como tenemos varias cosas lo primero que vamos a hacer porque va a ser lo más sencillo va a ser coger los neutros en este caso neutro todos los cables azules para el alumbrado de uno y medio siempre que paséis una línea de alumbrado que sea de uno y medio y con una protección de 10 amperios y para la fuerza dos y medio con una protección de 16 amperios aquí ya no lo podemos dejar tan largo porque estos estaban más cortos ya que los tuve que enchufar para poder tener luz en la habitación por lo tanto los vamos a dejar a esta medida vamos a coger todos los neutros nos los vamos pasando a la mano izquierda ahí los tenemos todos y ahora vamos a coger todas las fases aquí tenemos una aquí tenemos otra que una será del pasillo y la otra será de esta habitación de los interruptores en este caso luego ya tenemos los retornos en este caso tenemos el retorno del pasillo el retorno del timbre el retorno de esta habitación y el retorno de la conmutada del pasillo vamos a empezar primero con los azules y en este caso cortamos al más corto y ahí lo tenemos procurar que cuando hagáis el rizo no se os hagan mucha bola porque si no tendréis que pasar a otra ficha superior nos va a entrar en este caso la ficha de 10 como está cercano a 10 el diámetro total de todos los cables puede ser que luego no nos entre si hacemos mucha bola en el rizo vamos a procurar hacer el rizo lo más plano posible y que no nos vaya creciendo y sobre todo que no nos quede nada de cobre fuera de la ficha vamos ajustando todo bien ahí vemos que nos sobresale un poco por lo tanto vamos a rectificar y ahora sí metemos la ficha como aquí va más justita lo que hago es ir girándola para facilitar la entrada de los cables y ahora si alguno se ha quedado atrás vamos ajustando para que queden todos totalmente metidos en la ficha y ahí tenemos el cobre que nos va justito a la zona de metálica de la ficha que no nos sobresale de la zona de plástico una vez tenemos todos los neutros vamos con las fases en este caso del alumbrado como hemos comentado nos venimos aquí arriba es donde hemos hecho la unión del neutro una vez lo tenemos así cortamos al más corto o cortamos a la distancia que tenemos del neutro ya que lo vamos a poner en una ficha doble lo cortamos a la misma distancia que el neutro para que nos queden exactamente iguales y ahora la misma acción vamos a llevarlo al fondo de la caja pasando siempre los cables que no tenemos conectados aún por encima ahora solo nos quedan los retornos de alumbrado vale el cable de retorno es el cable que va desde el interruptor hasta la bombilla tenemos un cable que nos va desde la caja hasta el interruptor y otro cable que es únicamente va del interruptor a la bombilla que son los cables marrones que tenemos aquí y tenemos estos cables grises que son los que nos vienen de una punta del pasillo y otros dos cables grises que son los que nos vienen de la otra punta del pasillo en este caso es para una conmutada vamos a empalmarlos aquí también aunque normalmente se dejan de paso en la caja ya habéis visto que había un cable de paso del retorno y etc en este caso los cortamos porque no podíamos continuar por lo tanto hicimos un corte aquí vamos a unirlos los dos y vamos a dejarle una distancia prudente para luego poder manipularlos cortamos ahí y ahora tendremos que tener en cuenta que no unamos los dos que nos vienen de un interruptor tenemos que unir un cable de los que nos viene de un computador con otro cable cualquiera de los dos del otro computador y en este caso como solo son dos cables de uno y medio sería tres en total por lo tanto vamos a usar una ficha de 6 milímetros de diámetro y aquí vamos a dejar una ficha más para el retorno de esta conmutada así si un día abrimos sabremos exactamente cuál es el retorno de esta conmutada que en este caso pasa por esta caja aquí ya lo tenía marcado este es el retorno del pulsador y el retorno del punto de luz es este de aquí por lo tanto vamos a palmar los dos junto con los cables de la conmutada le damos la misma medida que a los cables grises de la conmutada y cortamos y ahora la guardamos en la caja ya se va llenando la caja como podéis observar un pelín justita para tantas líneas pero nos va a caber todo ya lo veréis que si llevamos un orden nos va a caber todo perfectamente ahora ya solo nos quedan dos cables que en este caso es el retorno del timbre de puerta que está al final del pasillo por lo tanto vamos a empalmarlo otra ficha de 6 ahí puesta y atornillamos organizamos un poco toda la caja y ya la tenemos lista si en un futuro vamos a manipular la caja simplemente tendremos que tirar de los rabillos y ir sacándolos de esta manera ya los tendremos todos con una distancia prudente aproximadamente de un palmo para poder manipular y luego los guardaremos cómodamente tal y como estaban ahí en su sitio le haremos un pequeño caracol y ya lo dejamos organizado por último ponemos la tapa y ya la tenemos lista ya habéis visto que todo este lío de cables lo hemos ido simplificando paso a paso y ordenando y hemos visto que la hemos metido perfectamente hemos empalmado todos los cables y está todo asegurado bueno, hasta el vídeo de hoy ya hemos visto como empalmar una caja de derivación en este caso una caja que ni era muy compleja ni tampoco llevaba muchos circuitos simplemente me la van a ver un poco pues qué circuitos tenemos qué secciones debemos de usar también hemos visto qué tipos de fichas o hornas tenemos para hacer los empalmes también llevadas clemas y hemos visto un poco los circuitos que teníamos en este caso ya hemos visto que todo este barullo de cables ya lo tenemos organizado y ya tenemos la habitación terminada ya era lo único que nos quedaba por lo tanto ya pasaremos a hacer otro tipo de contenido y ya está chicos muchas gracias por estar conmigo muchas gracias por ver este vídeo si te ha gustado deja un buen like suscríbete si no lo estás y comparte nos ayudas un montón para hacer crecer este canal y llegar cada día más gente nos vemos chau 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 chau